This is your secret celebrity news. Indicó aquella vez The Old Man. Foto de Internet. Concluí que esto sería para mí el fin en términos de actuación, detalló, dejando abierta la posibilidad de continuar como director, pues ha dirigido ocho largometrajes, entre los cuales destaja People Ordinary de 1980, con el que ganó un Oscar. La película del viejo y la bala está basada en la vida real. Trata de Forrest Stucker, interpretado por Robert Refor, quien se vanagloria de haber robado 17 bancos, yendo a la cárcel en cada ocasión. Lo interesante del filme es que Tucker escapó cada una de las veces que fue recluido, lo que hizo preguntarse al actor si en realidad lo que amaba el hombre era disfrutar de la emoción que le suponía escapar. Con información de Entertainment Weekly ¡Suscríbete al canal!